Clemencia Perde la vista en tu cuerpo Y la encuentro de nuevo entre besos Háblame y me perderé Del amar al querer Bésame y me perderé Del amar no es querer Háblame y me perderé Del amar al querer Bésame y me perderé Del amar no es querer Una vez intenté Escribir al querer De casas, coches y fiestas Canté Mirándote Lo volví a hacer Y de besos, abrazos y amores Canté Háblame y me perderé Háblame y me perderé Del amar al querer El amor al querer Bésame y me perderé Del amar no es querer Puedes querer Pero pisa bien Pero pisa bien El amor no es querer Y después perder Háblame y me perderé Háblame y me perderé Bésame y me perderé Bésame y me perderé Bésame y me perderé Háblame y me perderé ¡Háblame y me perderé! ¡Háblame y me perderé! ¡Gracias!